Interferencias, vamos al siguiente discurso, octubre de 2020 Cerramos este año pandémico, ¿verdad? Y con un discurso que también es poderosísimo Y en esta fase de preparación comienza, si se dan cuenta Similar a como el mensaje de Escúchalo ¿Se acuerdan que en el mensaje de Escúchalo decía que Ustedes son los que están en primera fila, son los que nefibió Son los escogidos, ¿verdad? Son el pueblo del convenio Aquí empieza un poco similar diciendo Ustedes tienen el poder espiritual para cambiar el mundo Han sido verdaderas heroínas Y ya por ahí se darán cuenta que este mensaje De acoger el futuro con fe Es un mensaje dado en la sesión mundial de las mujeres Entonces un mensaje también para las hermanas Y el presidente también dice que son literalmente la esperanza de Israel Entonces comienza hablando directamente a las hermanas Y la pone en contexto sobre quiénes son ellas Dentro de este maravilloso plan El presidente Nelson en esta fase de preparación Lo que yo percibí es que él nos estaba hablando En este caso ya todos De unas sombrías profecías que se estaban cumpliendo en la actualidad Y al mismo tiempo de gloriosos pronunciamientos Era algo como que raro Porque al mismo tiempo de que hay gloriosos pronunciamientos Hay profecías sombrías Entonces en los últimos días En esto que estamos viviendo Dijo que desvallaría el corazón de los hombres Los mismos escogidos correrían el riesgo de ser engañados Y la paz sería quitada de la tierra Y habría calamidades a los habitantes de la tierra Son las cosas que en ese momento Y en el actual momento que estamos viviendo Lo estamos percibiendo cada día Dentro de los gloriosos pronunciamientos Él menciona que esto es una extraordinaria dispensación Una obra de enorme magnitud Sus glorias son indescriptibles Y su grandiosidad es insuperable Son palabras maravillosas para un momento tan oscuro Como el que estábamos viviendo de manera individual Y quizás también como familia Realmente es como lo mencionó Víctor Es un profeta que nos está diciendo Hay que ponernos a tono Hay que ponernos a tono con los días que estamos viviendo Y el resumen ejecutivo de este discurso dice El futuro será glorioso para los que estén preparados Fíjate, el futuro será glorioso para los que estén preparados Y habla aquí de toda esa gloria Entendiendo donde estamos parados Y no olvidemos esa frase de ayer ¿Yo dónde estoy? ¿Y mi familia? ¿Dónde? ¿No? Está preparada, yo estoy preparado Mi familia está preparada Y los que continúen preparándose Para hacer instrumentos en las manos del Señor Y ahí está el Ahí está la segunda Si lo entendemos Si lo escuchamos Si estamos preparados Y si aceptamos ser instrumentos en las manos del Señor Cuando Él nos hable a la mente Como bien decía Víctor Como actúa el Espíritu Me habla y yo actúo Así que está Está impresionante todo lo que Se pone aquí como un gran resumen De todo esto Hay una que me llama la atención Charray Perdón, pero ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Dice que Donde habla que la paz sería quitada de la tierra ¿No? ¿Y por qué va a decir El corazón y todo eso? Perdón, de hecho Eso vi hace rato Que esto es justamente algo de lo que De lo que usted había hablado En uno de los programas que hicimos Si le iba a hacer esta alusión Lo cito literalmente Dice Lo dijo el profeta José Smith Que la paz sería quitada de la tierra Y que sobrevendrían calamidades A los habitantes de la tierra Andale Y eso lo dijo en la sección 1 Si vamos a la referencia Lo dijo en la sección 1 José Versículo 35 ¿Y a qué se refiere? Hay discursos completos Desde 1972 En conferencia Lo que yo encontré Más atrás En 1972 Hay discursos Sobre el tema De que la paz sería quitada de la tierra Y después de leerlos Uno se da cuenta Que se está refiriendo A que la función De la luz de Cristo Como conciencia Se retira Claro que no se retira A la luz de Cristo Porque si se retira Nos quedamos Nos quedamos muertos Todos De volada Porque la luz de Cristo Es la que sostiene A los átomos Jalando Pero se está refiriendo Exclusivamente A que La función De la luz de Cristo Como conciencia Y otra cosa interesante Eso sucede En cada final De todas las dispensaciones Y esta no es la excepción Y hoy es el día Dijo el élder Ox En un discurso De por ahí De De los noventas Dijo el élder Ox Que hoy es el día En que la paz Ha sido quitada De la tierra Así que Si podemos Si lo buscáramos Y Y viéramos El tema Por eso estamos así Porque La luz de Cristo En su función original Es la que más fácil Usábamos Los miembros De la iglesia Porque no tenemos Que obedecer Ningún convenio Esa luz Nos ilumina Y nos hace Poder distinguir El bien del mal Rápidamente Sin los convenios Y como dice Víctor Está re fácil Yo puedo estar en casa Y no pasa nada ¿Verdad? Dice Salvador También no pasa nada Ahí estamos Entonces Esto nos ha reducido A la función vital Y como no tenemos La práctica Con el Espíritu Santo Estábamos con la Con la luz de Cristo Y entonces Es quitada Y ya Nos quedamos Pataleando en el aire Y esa es una profecía Para nuestros días Solo para estar alertas Y brincar hacia Tener el Espíritu Santo Muy bien Víctor ¿Alguna aportación adicional? En estas dos columnas Que pone Carlos Digamos de las De las sombrías profecías Y luego la otra Columna De los gloriosos Pronunciamientos Dice el presidente Nelson ¿Cómo vamos a lidiar En estos tiempos Tanto con estas profecías Como con estos gloriosos Eventos, ¿no? Y entonces Él dice que el Señor Nos dio la respuesta Al decir Si estás preparados No temeréis Y el El escuchar Como veíamos en el discurso anterior Voy haciendo conexiones De discurso, ¿no? Pero como veíamos en el discurso anterior Al escuchar Con más atención al Salvador Yo creo que es clave Para estar preparados Y poder lidiar Con estos tiempos Tan revueltos, ¿no? Tanto de cosas malas Como de cosas buenas Ya se hablaba desde Como dice el hermano Alvarejo Desde discursos muy viejos Pero también de profecías antiguas Se habla de una época Grande y terrible ¿No? O de manera más específica El día grande y terrible Del Señor Grande para algunos Y terrible para otros Y yo creo que Para nosotros Puede ser de igual manera Aun cuando haya calamidades En este mundo Yo creo que podemos Nosotros enfocarnos En la columna de la derecha Que son las Las cosas gloriosas Que tenemos También en estos tiempos Entonces Es un mundo muy Muy dispar ¿No? Tanto de cosas muy malas Como de cosas gloriosas Entonces Tenemos que saber En dónde estamos parados Para aprovechar Las cosas gloriosas Y No ser tocados Por las cosas malas O no ser influenciados Por esas cosas malas Oye Después de las Advertencias Tan poderosas Que aparecen acá Yo pienso ¿Cómo le podría decir al Señor? Es que no sabía Está tremendo Vas a mencionar algo Carlos Sí Sabe que Yo a veces Desde hace muchos años Como yo soy Así un poco Por la línea Del hermano Alvaradejo Medio apocalíptico A mí me da Siempre Este Mucha risa Por eso Por eso te puse De ese lado Exacto Tal cual Somos del team Vacio Medio vacío Sabe que A mí me A mí me causa Mucha risa Porque Hay a veces Que Es algo como Muy fantasioso Y muy de Disney Cuando hay personas Que ¿Qué le pedirías Ahorita Al Padre Celestial? No, quiero la paz mundial Y es algo como que Es algo como que Mira Juan el Amado En la isla de Pacmos Dijo que en los próximos días No habría paz Entonces Es algo como que Cuando yo escucho Estas cosas Y estos Estos deseos Es como que Ir hacia atrás Y el hermano Alvaradejo Muy bien Lo ha explicado Al contrario Queremos que Esto se siga acelerando Para que el reino Del Señor Llegue Y llegue rápido Me hiciste recordar De las Mis Universo Carlos Exacto Es una frase De Mis Universo Exacto Lo más fácil La paz mundial Ahora Ahora en estas Sombrías profecías Hay una que a mí Me llama la atención Los mismos escogidos Correrían el riesgo De ser engañados Uf Esta es buenísima Los mismos escogidos O sea Lo voy a poner Va a sonar bien duro A ver ¿No estamos Siendo nosotros Cuatro engañados? ¿Sabes qué? Salvador Hay algo que En Venezuela Yo lo viví Hay algo que Es muy común Entre el sacerdocio Y es No voy a mencionar Ideología política Pero ¿Cómo son Las acciones Que nosotros Como ciudadanos Tomamos En contra Literalmente En contra O en oposición Al plan De salvación Y del Padre Celestial O sea Es como que Todo El ABC Y usted Usted lee El plan de gobierno O el plan Que quiere llevar a cabo Este partido político Va literalmente En contra Del plan de salvación Y de los convenios Que hemos hecho Y nosotros Agarramos Y decimos Sí, yo por este Voy a votar Entonces De esa manera De esa manera De esa manera Estamos siendo Engañados Nosotros Inclusive A veces Estando dentro De los escogidos O nos podemos Sentir así Pero con un solo Con un solo dedo ¿Verdad? Cuando ejercemos Nuestro derecho A votación Es un fiel reflejo Que podemos Estar siendo engañados Víctor ¿Ivas a mencionar Algo ahorita? Si estuviéramos Siendo engañados No lo sabríamos ¿No? Entonces Pido a todos Los hermanos Que usen Su poder De discernimiento ¿No? Y ustedes Pueden saber No vaya a ser Que los estemos Arrastrando Por caminos Combríos Muy bueno Ustedes cuatro Y los que les Escuchamos Broma Bien Pero bueno Sí Mucho cuidado ¿No? Hermano Lo dejo En este punto Porque es una De las profecías Y se va a cumplir O se está cumpliendo De hecho De hecho Muchos de los que En un momento Fueron escogidos Poniendo esto Escogidos Como aquellos Que decidieron Escuchar la voz Del Señor Y recibir sus ordenanzas Hoy en día Lo que mencionábamos Hace un rato Decidieron irse Y Muchos de los que Se van Cuestionan O llegan a cuestionar La existencia Misma de Dios Es muy interesante Que muchos de los que Se van de la iglesia Dicen La iglesia No es verdadera La iglesia Me mintió La iglesia No me dijo La verdad Completo Acerca de Cuestiones doctrinales O acerca de Cuestiones históricas Siendo esta última Haciendo esta última En un especial Énfasis Terminan diciendo No hay un Dios Terminan cuestionando Incluso La ley La deidad O La historicidad De la Biblia La El contenido De la Biblia Ya no solamente Se quedan en Doctrina y Convenios Y el libro de Mormón Sino que se van a la Biblia Y rompen la historicidad De la Biblia Y dicen Tampoco es verdadera Y el Dios Se nos impone Como una forma de control Entonces Es muy interesante Ese punto Claro A mí me gustaría Podría ser Una puntuación Específica Cortita Echaba Cortita Ya dijo Sí Cortita Cortita Los escogidos Son los que han logrado La medida De su creación Esos son los escogidos Y aún En ese punto Correrían El riesgo De ser engañados Estamos hablando No solo De los que se han Bautizado Sino que han vivido La senda De los convenios Y han llegado A la medida De su creación Esos son los escogidos Y que si no estamos listos Podemos azotar Desde arriba Decía el presidente De misión Presidente González Decía Mira La escalera Para llegar al cielo Es como El tobogán Te cuesta mucho trabajo Subir los peldaños Pero si no te pones listo Caes en la resbaladilla Y vas hasta abajo De un solo golpe Así que Los escogidos Que han vivido Todo Y un ejemplo De las escrituras De un escogido Es David Nuestro rey El rey David Pariente nuestro Él ya estaba escogido Y entonces Se aventó un tiro Que lo llevó hasta abajo Y hay varios Que vieron Por ejemplo Los de la época De José ¿Verdad? Martín Harris Y todos sus hermanos El mismo apóstol De la crema En fin Así que Si llegamos A ser escogidos De estar inscritos En el libro de la vida Aún ahí Hay un riesgo